A partir de este martes 18 de octubre, la empresa estatal Petropar anunció que se dará la baja de 150 guaraníes por cada litro en los siguientes tipos de naftas, 97 octanos, Aratiri, 93 octanos, Oikoite y 88 octanos, Capé. Desde este martes, los precios de combustibles serán los siguientes, la nafta 97 octanos pasará a costar 9.190 por litro, la nafta 93 octanos a 8.260 y la nafta 88 octanos 7.500. La última rebaja se dio el pasado viernes 7 de octubre. Desde la empresa anunciaron que se darían nuevas rebajas a partir de la compra de nuevo stock de combustible durante este mes. Además de estas rebajas, en las estaciones propias de Petropar venden diésel 7.700 y la nafta 93 octanos a 7.690. Estos precios en su planta de Villa Elisa, sobre la autopista Silvio Petirossi camino al aeropuerto frente a la Conmebol, sobre la autopista Ñuasú a 300 metros del Comité Olímpico y en las ciudades de Mauricio José Troche, Ayolas y Salto del Guairá. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.